... Viajando con Alquímedes Carrizo Acá desde la ciudad de Manizales Aquí en una excelente, muy bonita avenida Bien limpia de esta gran ciudad Veo acá al frente mío O al frente de mí Ustedes ven las personas que viven acá Y quieren trasladarse a través de bicicletas Ellos se inscriben acá en una empresa En la Secretaría del Medio de Ambiente En la misma alcaldía Y les suministran allí un tiquete Con ese tiquete en cualquier estación de bicicleta Que llegue la persona, entrega el tiquete Y se mueve hasta otras estaciones Con esas bicicletas que ustedes ven allí Y entregan un... Allí le dan un carné Y ese carné lo entrega en la otra estación Y de ahí mismo Se comunican a la estación que está acá O lo meten en el sistema Y la bicicleta queda resguardada Exactamente Exactamente queda resguardada En la misma línea de estación Por lo menos esta es la estación La 52 Y bueno y así sucesivamente Puede trasladarse en su bicicletica Por cualquier parte de Manizales Y elaborar su... Y elaborar su... Su pago Y entregar su... Su... ¿Cómo es que se llama? Entregar su bicicleta O la bicicleta que le corresponde a la empresa Así se mueve también en... ¿Por qué entonces? Se mueve también en Medellín ese sistema Y en Bogotá Mire cómo está esta ciudad Muy linda Muy linda la ciudad de Manizales Y todo limpio también No crea Centros comerciales Wow Yo tengo más de dos horas Caminando Y viendo Este precios Lo que sí me di cuenta que Que la ropita Zapato El calzado Sí es bien Bien caro Segundo La rara Un médias Así Se in Influ wie Es Es